Divino el chino Má, era Julio, no va a subir a Bautista, a Plata ¿Lo podía haber subido a Juliana? Ni a Juliana, estás jugando con ella, no la vas a subir ¿Estás jugando con ella? ¿Y sí? Si era negativa la subida Si era negativa, sí Para que quede el versus con Emma Pero positiva la negativa subida Ahí sí te puedo subir, sigo Para mi modo de ver Y sí, por eso lo votamos Ya sabemos que se iba a ver Pero viste, dijo que se quería ir Le dijeron que no Igual no te pueden decir que no O sea, te pueden compensar Claro